Desde que Alex Lecchio pusiera rumbo a Nueva York en el mes de abril junto a sus padres y su pareja Francisca para visitar el Centro Médico Especializado en Cáncer, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, muchas han sido las especulaciones y escuetas han sido las respuestas tranquilizadoras del joven a jaleos. Su estado de salud se ponía en tela de juicio y el entorno tan solo ha atinado en este tiempo a asegurar que se le están practicando pruebas. En ese ambiente de incertidumbre, del que tan solo se conocen las idas y venida de Alessandro Lecchio, este medio ha podido conocer la existencia de una fiesta que se le hizo a Alex hace unos días. Se trataba de una sorpresa muy emotiva y especial a tenor de la emoción del joven. En el hotel en el que la familia García Obregón se está hospedando desde que cruzaron el charco, el Marriott de la Gran Manzana, un inquieto Alex, que lucía un nuevo corte de pelo con la cabeza rapada, esperaba impaciente a que su madre, Ana García Obregón, abriera la puerta que contenía la sorpresa. Mientras tanto, un familiar grababa el momento con su móvil, para subirlo más tarde a la red en forma de Insta Stories. En los segundos posteriores del vídeo se puede ver cómo, finalmente, la puerta se abre y aparece por el pasillo una emocionada Francisca González corriendo para acabar fundiéndose en un amoroso abrazo con su pareja. Se desconoce el motivo de esta celebración allende los mares, pero lo que es un hecho es que la pareja del hijo de Alessandro Lecchio ha estado muy pendiente de su estado de salud desde que decidieran viajar a Nueva York. De hecho, no dudó en hacer las maletas y acompañar a la familia en ese, se supone, duro momento. Cabe recordar que los jóvenes anunciaron a principio de año su futura boda, después de un año de convivencia. Será para 2019 grados 2020, apuntaba, ilusionado, Alex. Se trata de la relación más sólida del hijo de Ana Obregón y, antes de este viaje a Nueva York, la familia estaba planeando el enlace. Habrá que esperar a su vuelta para que esos planes se materialicen. El propio hijo de Ana Obregón habló a los pocos días de que saltara la noticia con jaleos para aclarar las informaciones sobre sus problemas de salud. Está todo bien, comentaba este periódico, para días más tarde puntualizar que lo estamos llevando todo en silencio. Sin embargo, hay personas de su entorno que han ofrecido versiones diferentes que apoyaban sus supuestos problemas de salud. Una de las primeras personas en opinar fue la italiana Antonia Dell'Aptese que no se encuentra bien. La exmujer de su padre dejó ver su intranquilidad por el estado de salud de Alex, pero pidió respeto y distancia con un tema tan delicado que afecta directamente al hermano de su hijo Clemente. La última persona en salir al paso ha sido la exnovia de Alex, Andrea Wach, quien contaba a Chance, sé que están haciendo pruebas y ojalá vaya todo bien y ojalá que lo puedan curar porque Alex es fuerte. Certidumbre, del que tan solo se conocen las idas y venida de Alessandro Lecchio, este medio ha podido conocer la existencia de una fiesta que se le hizo a Alex hace unos días. Se trataba de una sorpresa muy emotiva y especial a tenor de la emoción del joven. En el hotel en el que la familia García Obregón se está hospedando desde que cruzaron el charco, el Marriott de la Gran Manzana, un inquieto Alex, que lucía un nuevo corte de pelo con la cabeza rapada, esperaba impaciente a que su madre, Ana García Obregón, abriera la puerta que contenía la sorpresa. Mientras tanto, un familiar grababa el momento con su móvil, para subirlo más tarde a la red en forma de Insta Stories. En los segundos posteriores del vídeo se puede ver cómo, finalmente, la puerta se abre y aparece por el pasillo una emocionada Francisca González corriendo para acabar fundiéndose en un amoroso abrazo con su pareja. Se desconoce el motivo de esta celebración allí en de los mares, pero lo que es un hecho es que la pareja del hijo de Alessandro Lecchio ha estado muy pendiente de su estado de salud desde que decidieran viajar a Nueva York. De hecho, no dudó en hacer las maletas y acompañar a la familia en ese, se supone, duro momento. Cabe recordar que los jóvenes anunciaron a principio de año su futura boda, después de un año de convivencia. Desde que Alex Lecchio pusiera rumbo a Nueva York en el mes de abril junto a sus padres y su pareja Francisca para visitar el Centro Médico Especializado en Cáncer, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, muchas han sido las especulaciones y escuetas han sido las respuestas tranquilizadoras del joven a jaleos. Su estado de salud se ponía en tela de juicio y el entorno tan solo ha atinado en este tiempo a asegurar que se le están practicando pruebas. En ese ambiente de Inza para 2019 grados 2020, apuntaba, ilusionado, Alex. Se trata de la relación más sólida del hijo de Ana Obregón y, antes de este viaje a Nueva York, la familia estaba planeando el enlace. Habrá que esperar a su vuelta para que esos planes se materialicen. El propio hijo de Ana Obregón habló a los pocos días de que saltara la noticia con jaleos para aclarar las informaciones sobre